Bueno, mis amigos, nos encontramos en lo que es la Dirección Departamental de Educación, donde padres de familia habrían llegado por el caso de, bueno, que se habría generado violencia psicológica y física a niños de un colegio. Hoy han estado en una reunión. Buenos días, estamos en vivo, doña Florencia, bueno, aquí a los padres de familia. Estamos en vivo, han llegado padres de familia para ver este tema. Tenemos entendido que ustedes piden respuestas, piden, bueno, que se agilice este caso. Muy buenos días. Sí, lamentablemente vemos que las autoridades no toman cartas en el asunto, tal vez porque somos una unidad educativa que estamos todavía en el área rural o no sé qué es lo que pasa. Nuevamente aquí con las madres de familia haciendo seguimiento a las notas que se ha hecho llegar. Ahora ya también la hemos invitado a nuestra presidenta de la Junta a nivel nacional para que ella también tenga conocimiento de todas estas situaciones que está atravesando nuestra unidad educativa. ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué han venido nuevamente? ¿Continúan estas agresiones psicológicas, físicas? ¿La profesora sigue en funciones? ¿Qué es lo que les han dicho aquí? Acabamos de ver que, bueno, personal les ha estado brindando alguna información. Bueno, sí, si bien ha salido un fallo de la dirección distrital con una suspensión de la maestra por 15 días, tenemos entendido que pasa nuevamente a la dirección departamental, pero hasta el momento no sale y esta maestra continúa trabajando en la unidad educativa, continúa al lado de estos estudiantes que lamentablemente han recibido daños psicológicos, si bien se la ha cambiado a dos estudiantes por el daño del maltrato que se los ha hecho, pero los demás continúan a diario y sigue la maestra cumpliendo sus funciones. Y no se está cumpliendo, ¿no?, el tema de los 15 días que se le estaba dando, ni siquiera 15 días de suspensión. Entonces, esa es la molestia de los padres de familia, que ya no quieren que la maestra continúe trabajando, que se pongan cuando sea un reemplazo o alguien, pero que estos niños ya no estén con su agresora. Eso es lo que buscan los padres de familia. ¿Dónde está el tema de que, dónde se está trancando el proceso? Ahora lo que tenemos entendido que está aquí, en la departamental, que ha pasado a lo que he estado haciendo el seguimiento, en la dirección distrital me dijeron que en fecha 3 ha pasado a la departamental, pero ahora me salen que está con fecha 4, pero yo entiendo que tienen que tener ellos sus procesos, sus días, pero no deberían esperar, ¿no?, porque se trata de niños. Aquí creo que las autoridades en el tema de educación están para salvar a los maestros y no piensan en los estudiantes que día a día están viviendo esta situación. ¿Ahora les han dado una fecha? Sí, hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles. Bueno, esperaremos esa situación y si no vemos un resultado, lamentablemente tendremos que hacer llegar esta documentación. Si es necesario, como les decía la anterior vez, hasta el Ministerio de Educación, lo vamos a hacer llegar, porque estamos defendiendo los derechos de nuestros hijos y no podemos permitir que se les dañe ni psicológicamente a nuestros hijos. Bueno, ahí estamos, vamos a hablar también. Bueno, han venido también como apoyo los que hemos entendido. Bueno, yo he venido, obviamente, al llamado, obviamente, a los padres de familia, porque ya la anterior vez ellos se han movilizado, han llegado a este lugar para ver, obvio, el tema del caso de violencia que estaría pasando dentro de su unidad educativa, ¿no? Entonces, la preocupación de los papás es las sentencias leves que salen de la dirección distrital y decirles, ¿no?, de que no es la única unidad educativa, sino que también hay otras unidades educativas con el tema de violencia y lamentamos nosotros de que sean mínimas las sentencias y más aún todavía que los profesores siguen impartiendo clases dentro de la unidad educativa y papá que ha denunciado, bueno, vuelve el profesor a clases y sigue con el maltrato psicológico y en algunos casos hasta físico, ¿no? Y lo que más lamentamos es de que la Defensoría no esté actuando de una manera correcta y que tenga que estar esperando un fallo que salga de la dirección departamental. Creemos que es una institución muy aparte de... De oficio, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ya se debería haber hecho una evaluación psicológica, se debería haber hecho, pero lamentablemente nada, ¿no? La Defensoría no está actuando como se debe y la verdad no sé qué es lo que están esperando, ¿no? O qué clase de abogados o quiénes son los que realmente trabajan en las Defensorías que no están viendo el tema de violencia que hay dentro de las unidades educativas, ¿no? Entonces, estamos a la espera y saliendo de aquí también yo creo que se va a ir hasta la Defensoría de la Niñez o buscar quizás una reunión aparte para ver, ¿no? Qué es lo que está pasando con la Defensoría porque no podemos estar esperando que realmente los chicos estén sufriendo este tipo de maltrato y no solamente los chicos, ¿no? Que sino que también los padres de familia reciben el acoso por parte inclusive de profesores que terminan amedrentados y al final los chicos son los que pagan el plato roto, ¿no? Bueno, acabamos de ver también que un personal de aquí de la ONAD se ha dado algunos datos, ¿no se han comprometido? Ella es la jefa de unidad de la dirección departamental es que obviamente el proceso tiene su tiempo, ¿no? Entonces, hay un seguimiento que hay que hacer pero lo que se le ha pedido es que se apresure un poquito obviamente por la situación en la que están los niños dentro de la unidad educativa, ¿no? Y es de que no es solamente este caso, ¿no? Que si es que no se soluciona de una manera favorable inclusive de otra unidad educativa que en estos momentos igual están por el tema de violencia yo con seguridad que les digo que esta semana o la otra igual van a estar los papás aquí reclamando porque exigiendo el cumplimiento porque como les digo las sanciones son muy leves y realmente el distrital debería ponerse la mano al pecho obviamente son niños de padres y madres de familia y que piense pues que también son sus hijos y de que se vea una sanción correspondiente que realmente le duela también, ¿no es cierto? al maestro para que no vuelva a lastimar de esa manera a los niños Ok, vamos a tratar de hablar con la jefa de unidad si nos atiende Buenos días ¿Nos podría contactar con la jefa de unidad? Por favor Estamos en vivo Bueno, vamos a tratar de tener una respuesta acerca, ¿no? de esta denuncia, de este caso donde los niños, bueno, continúan siendo agredidos psicológicamente y, bueno, piden, ¿no? que se pueda retirar esta profesora piden que se pueda cumplir, ¿no? entonces, al parecer estarían esperando un fallo de la defensoría o de aquí bueno, eso es lo que tenemos entendido si, bueno No nos puede atender No Un minuto, no puede atender Está muy ocupada, doctora Está muy ocupada Bueno, ahí está muy ocupada no nos puede atender Bueno, queríamos escuchar, ¿no? la la información por parte de las autoridades de aquí de educación han escuchado está muy ocupada no nos puede atender Bueno, cerramos la transmisión más adelante estaremos con más información Estos son los resultados de una buena administración En un año pagamos en su totalidad el ProSol 2020 y 2021 Estamos cancelando el ProSol 2022 Reestructuramos el ProSol garantizando que su inversión impulse la producción agropecuaria Trabajamos para mejorar la economía de nuestros agricultores Con una buena administración reactivamos Tarija Gobierno Autónomo Departamental de Tarija Hola queridos amigos como ustedes ya saben llevo una agenda llena de actividades Un día tuve un incidente que ¿Para qué les cuento? Busqué de forma rápida una atención de emergencia con un especialista en salud dental Y como no puede ser de otra manera Clínica Dental Rivera siempre pensando en la población tarijeña Porque la atención odontológica debe adaptarse a las necesidades y te brinda una atención especializada Ahora en horarios únicos de 8 de la mañana a 11 de la noche Y eso no es todo Ahora, sábados, domingos y feriados Ya no es problema Y todo esto en un solo lugar y con los mejores especialistas Clínica Dental Rivera La clínica más grande de Tarija Siempre innovando Ahora con la atención 24-7 Punto para Clínica Dental Rivera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.